Bueno, muy buenos días a todos los participantes, lectores, oyentes, videoconferencistas, webinars, o sea, tenemos una serie de personas que están en distintas formas como las que teníamos en el pasado. Espero poder entregarles la mayor cantidad de información. Tengo poquito tiempo, regularmente me paso en los tiempos, pero esta vez estamos bien controlados. Y se me ha pedido poder dar una visión sobre el manejo orgánico de las principales plagas del Nogal. Para nosotros, interactuar con un huerto que ya tenía varios años de manejo orgánico, conocer lo que está pasando después de estos años, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido complicado, porque si bien es cierto, a lo mejor la palabra más correcta ha sido complejo. Nos encontramos con un huerto que ha sido manejado por varios años, como decía anteriormente, en una forma orgánica. Y el principal problema en el huerto eran y son, y seguramente van a continuar siendo, las polillas. Y aquí encontramos dos polillas, la polilla de la manzana y la polilla del algarrobo. Pues bien, el objetivo que pretendo esta mañana en este tiempo es mostrar algunas prácticas orgánicas permitidas para el manejo de las principales plagas que atacan al Nogal y proponer o incentivar a través de la presentación el uso de estas prácticas para que logremos una producción sustentable. Tal vez antes de partir con las plagas en específico, tenemos que recordar que un cultivo orgánico necesariamente debe alcanzar el equilibrio. Y el equilibrio es un equilibrio dinámico, complejo y biodiverso. O sea, hay varios conceptos que son nuevos para el manejo regular que nosotros hacemos de las plagas en un cultivo orgánico. Y en relación a las plagas, cuando uno enfrenta al Nogal convencional, normalmente se encuentra con listados de 13 a 20 insectos plagas asociados a la especie. Nosotros hemos agregado a ese listado, bajo esta condición, tres o cuatro especies más en el listado general. Pero cuando uno va hacia el área más pequeña, analizando realmente cuáles son los problemas principales, no encuentran más allá de siete especies, ya, siendo la polilla de la manzana y la polilla del algarrobo, sidia pomonella y ectomileo y serotoniae, dos polillas que pertenecen a dos familias distintas. Una es tortrícido y la otra es un pirálido. Ambas especies tienen tres a cuatro generaciones en el año. Y como vean ustedes, la polilla de la manzana está distribuida desde Arica a Aysén y la polilla del algarrobo de Coquimbo a Maule. Ambas especies son introducidas accidentalmente a Chile y ambas especies tienen una diversidad de hospederos distintos al nogal. La otra especie que destaca por su presencia puntual es el pulgón del nogal, que es Cromosafis yugandícola, que es un afibide y que tendría, según algunas publicaciones, sobre seis generaciones al año. Algunos indican hasta once generaciones al año. Y esta especie se encuentra entre Coquimbo y Bío Bío. Dos escamas son las que encuentra uno regularmente en los nogales. La escama morada del manzano o la escama coma, el de Pidusafis ulmi, y la escama de San José Diaspidiotus pernicioso. Ambos son de la familia Diaspide. La primera tiene dos generaciones al año y la escama de San José, tres a cuatro generaciones al año. Ambas de amplia distribución y con diversas especies hospederas, de Arica y Sen, de Antofagasta a los lagos. Y por último, la especie que hemos encontrado con mayor frecuencia en un huerto orgánico es el burrito de la vid, Naupactos santografus curculiónido, muy conocido para todos en la zona, bueno, ahora ya no tanto en la zona central, centro-sur, sino que ya lo encontramos también en la zona sur. Y estaría, esto lo ampliamos, esta información nuestra, ampliamos su distribución que antes estaba solamente hasta la octava región. Hoy día ya se encuentra en la región de los lagos. Tiene solamente una generación al año. Y es tal vez uno de los insectos que vamos a tener que observar con mayor detención por los daños indirectos que este causa y como lo vamos a observar en la presentación. Si tuviésemos que hacer un ejercicio y preguntarnos cuáles son realmente las plagas claves del nogal hoy día en un huerto orgánico, nosotros tendríamos que decir las polillas. Solamente las polillas son un talón de aquiles para un huerto orgánico y que sin decir nada distinto, o sea, son un problema real. El pulgón del nogal, como lo vamos a ver a través del control biológico que se implementó hace ya unos 10 años, el control es total. Y le pidió SAFI y diastidiotus en las escamas, también tienen muy buenos controladores biológicos. Burrito la vid es un problema, ya que no tiene una acción de enemigos naturales muy efectiva. Y por sus características, regularmente puede crecer muy fuerte en términos de población. Bien, partamos así para dar un vistazo general de lo que son estas plagas. Primero, la polilla de la manzana, este tortricido, que tiene una metamorfosis completa. Tenemos acá el estado de huevo con cabeza negra a punto de emerger. De este huevo, ya que es pequeño, de aproximadamente un milímetro del tamaño de una cuadrícula, esta que ustedes ven acá, donde yo estoy mostrando en el punto, ese es un milímetro. Bueno, ese es el tamaño del huevo y la larvita recién emergida, el estadio 1 que uno llama, el L1, es de no más allá de 2 milímetros. Así que, de 2 milímetros el estadio L1, llegamos al estadio 5, que aproximadamente tiene un centímetro, dos centímetros de, un centímetro y medio de largo. La coloración de sus larvas va a variar dependiendo de la época y del año, de la época del año en que se esté desarrollando. Por ejemplo, en la época, las larvas invernantes son más rosadas en la época de otoño, invierno, en esta época, que una larva de quinto estadio de, por ejemplo, diciembre o noviembre. Son coloraciones distintas. Bueno, podemos separar ambas especies a través de las características de las larvas. podemos saber si es la polilla de la manzana o la polilla de la algarrobo. Bueno, decíamos que tiene o pueden tener tres o cuatro generaciones en el año. Luego, determinado el crecimiento y alcanzado la larva, el estadio 5, ella teje un capullo y adentro de ese capullo se transforma en una crisálida y esa crisálida, luego de unos días, se transforma en adulto. Este ciclo completo puede tomar aproximadamente 45, 50, 60 días, dependiendo si es temprano en la primavera o tarde en el verano otoño. Bueno, una de las formas que nosotros evaluamos es el control manual. Tal vez esta práctica puede ser incorporada en pequeñas superficies. Si nosotros instalamos trampas de cartón, en este caso, nuestros experimentos fueron de trampas de cartón de 20 centímetros de alto, 15 y 10 centímetros del alto para poder ver el ahorro de cartón. Si nosotros instalamos en diciembre estas trampas de cartón y las retiramos por ahí por fines de abril, ya terminada la cosecha o mayo, luego terminada la cosecha, nosotros retiramos estos cartones y podemos colectar grandes cantidades de larvas que van a ser parte de la generación de la temporada siguiente. Esta tal vez es la importancia del manejo de las larvas invernantes con las cuales podríamos nosotros reducir las poblaciones de la temporada siguiente. Antes de pasar al control biológico de la anterior, voy a referir a la otra polilla, la polilla de garrobo, ectomelioides serotoniae, este es diferente, es un pirálido que también tiene una metamorfosis completa, las hembras ponen, luego de aparearse, ponen huevos, ya sea en forma agilada o agrupada, son un huevo un poquito más alto, es más globoso, con alguna ornamentación sobre él que lo diferencia del huevo de la polilla de la manzana. El tamaño son relativamente similares, las larvas que emergen de estos huevos son también parecidos, 2,5 milímetros y alcanzan también 5 estadios y en el último estadio regularmente vamos a encontrar esta larva que tiene características en el cuerpo, zonas en el cuerpo, marcas en el cuerpo en distintas zonas que no quiero ser específico en cuanto a la parte entomológica, hay una mancha ahí en uno de los setas del mesotórax y hay una mancha en el protórax y hay una agureola en las setas del octavo segmento abdominal que hace la diferencia con la polilla de la manzana y en la pupa también tenemos una sutura ahí en la parte dorsal del pronoto que también y unas espinas bien característica en el último segmento que hacen muy difícil de confundir ambas especies y por supuesto el adulto una polilla que en tamaños puede variar bastante y la ornamentación o los dibujos que ella tiene en su sala son característicos y que la diferencian claramente de la polilla de la manzana pues bien ambas polillas la gran relevancia o la gran importancia que tienen es que consumen oradan y dañan la nuez la polilla de la manzana hasta la cosecha incluso en muy tarde en la cosecha podemos encontrar la última generación y ectomelioide o el polillo de algarrobo incluso muy fuerte también en almacenamiento o en almacenaje que encontramos nosotros en el huerto ya con varios años de manejo orgánico una combate de la polilla con confusión sexual este tema de polillas lo vamos a ver en el último webinar bien específico solamente el manejo de polilla por ser y tener las características que tiene es lo más relevante pero lo que nosotros encontramos en este huerto fue que detectamos la presencia de un parasitoide que es Goniosus Ligneris en la segunda temporada de trabajo en el campo inmediatamente procedimos a hacer su identificación y comenzamos una crianza en el laboratorio de Nini a la Cruz para conocer su comportamiento y conocer cuáles eran las potencialidades que este pudiese tener y bueno nos encontramos con que en Argentina se utiliza este insecto o se utiliza hasta hoy día y se ha utilizado con liberaciones masivas en manzanos en perales en la zona sur y en nogales acá en la zona norte y con datos de que este insecto puede se puede obtener con liberaciones masivas un cero por ciento de daño en nueces con estos antecedentes por supuesto nosotros apretamos el acelerador y comenzamos a hacer algunas liberaciones experimentales que partimos con unos frascos como ven ustedes ahí la primera liberación en el huerto luego modificamos a unos cilindros de cartón con mallas luego esto para la parte experimental hicimos tubos de PVC y alcanzamos la última temporada ya liberaciones mas comerciales en bolsas de papel considerando que en las zonas en esta zona norte no llueve así que tendríamos no tendríamos problemas por el exceso de humedad bueno este parasitoide producido en el laboratorio multiplicado en el laboratorio lo llevamos en cúler al campo en estas bolsas de papel dentro de esta bolsa de papel unos pequeños tiene un nombre especial este papel que ocupamos que usan las personas en pastelería bueno ahí podemos observar los cocones ya del parasitoide que es la forma como van los parasitoides en estas bolsas junto con adultos bueno hemos liberado cantidades de 5.000 10.000 y 20.000 parasitoides por hectárea estamos evaluando recién su resultado pero si no está terminando el proyecto como decía Art tenemos muy poco tiempo para trabajos de ciclos anuales pero bien en esta temporada pudimos ver bueno en la cosecha de la evaluación ya podemos encontrar larvas de polilla de la manzana con larvas de goniosus tenemos un video también que va que habla muy de hablar del video de de goniosus como actúa y tenemos un video también que estamos por terminar sobre cómo hacer las liberaciones y cómo se evalúa y aquí vemos los cocones dentro de la nuez atacada nueces que han sido atacadas las partimos y adentro tenemos los cocones de este parasitoide estamos muy contentos muy entusiasmados que esto puede ser una buena herramienta de de control de la plaga aún teniendo más aún teniendo los resultados que han tenido los colegas en argentina otro de los problemas voy a dejar a esta ahí las polillas porque vamos a tener un webinar solamente dedicado a las polillas y para que el tiempo no me alcance bueno hablarles un poco de 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 esta plaga polilla perdón el pulgón del lugar el pulgón del lugar entra a chile por ahí por el año 2008 se detecta aquí en valparaíso el servicio agrícola decide en algún momento del no tengo precisa la fecha no recuerdo exactamente la introducción de un parasitoide ya en línea había introducido trioxis pálidos para el pulgón del avellano europeo pero no es el mismo ecotipo para el pulgón del noval así que el servicio agrícola hizo la prospección colectó en irán introdujo el material a chile lo liberó y le encargó a línea a través de los convenios que se han hecho poder multiplicar el parasitoide y liberarlo en la cuarta región para establecerlo en las distintas provincias de choapa limarí donde también se cultiva el nogal exitosamente entonces este pulgón tiene en términos generales como les decía para la cuarta región los colegas de allá han determinado cinco o seis generaciones de acá en la zona más al sur o en la zona central se estima que pudiesen ser incluso once generaciones en la zona de San Felipe los Andes y este pulgón actúa o comienza a actuar comenzamos a encontrar pulgones de este tipo pequeñitos tiene tres estadios estadio uno estadio dos estadio tres y el estado adulto una hembra sin alas y acá tenemos una hembra alada bueno se multiplican partenogenéticamente y la última generación de otoño es sexuada con lo cual las hembras ponen huevos en las oquedades de las ramillas quedando estos huevos durante todo el invierno y en primavera comienza la emergencia o el nacimiento de estas la eclosión de estos huevos con estas ninfas y luego ya hay solamente viviparidad o sea las hembras paren estas ninfas durante las generaciones de primavera y verano y parte del otoño cuáles son los principales daños de este pulgón bueno principalmente el exceso de exudados azucarados que caen sobre las hojas y bueno producen estos exudados se produce sobre ellos un hongo que produce la fumagina y decolora y actúa sobre la fotosíntesis de la planta reduciendo un poco la productividad del árbol y del tamaño de los frutos bueno ¿cuál es el control en un huerto orgánico de este insecto? bueno aquí está el parasitoide introducido trioxis pálidos esta pequeña vispita ya detecta a los pulgones y le pone un huevo al interior de él y ese huevo se desarrolla nace una larva y luego de esa larva se transforma en una pupa que podemos ver como una pequeña deformación del pulgón y una coloración más oscura que luego de algunos días ese pulgón se transforma en una momia ya un pulgón totalmente inmóvil ya muerto en este caso y dorado luego de un periodo de días el insecto que ya se ha desarrollado dentro de él y que es ya un adulto un adulto recién saliendo rompe el caparazón o el exubio del pulgón y sale al exterior estira sus alas y completa nuevamente su ciclo es un parasitoide que actúa solo sobre el pulgón del nogal ya no tiene otro hospedero más que el pulgón del nogal y podemos decir que este parasitoide se logra el control completo de la plaga si en el huerto orgánico no hay intervenciones de algún producto que ya vamos a ver al final que pudiese estar autorizado y que tenga efectos sobre los enemigos naturales el pulgón va a tender a subir en población pero siempre va a estar presente el parasitoide y en unos 15 a 30 o 40 días se logra regularmente una baja de población fuerte de este insecto Ernesto me quedé con el compromiso de contarle cuánto le quedaba cuando le quedaran unos 5 minutitos así que ya nos quedan esos 5 minutos Ernesto gracias Claudio bueno aquí tenemos la otra la especie la escama morada aquí tenemos fuertes ataques en ramillas que causan pérdidas importantes de crecimiento y de producción un acercamiento de las escamas moradas al abrir o levantar las escamas moradas regularmente uno encuentra los huevos y en el periodo en dos periodos del año porque este se caracteriza por tener dos generaciones en el periodo de septiembre fines de septiembre principios de octubre tenemos la primera emergencia de las ninfas y entre enero y febrero fines de enero febrero yo diría que el mes más acá en la zona central muy parecido también a lo que ocurre en la cuarta región tenemos ninfas migrantes que serían el momento en el cual había que hacer los controles si fuera necesario cuáles son los daños de la escama aquí vemos una ramilla sana del año y vemos una ramilla fuertemente atacada si bien es cierto la cobertura de la ramilla no es lo relevante es esto cuando uno corta y ve al interior ve todas estas manchas oscuras que son producto del estilete del insecto que lo introduce la ramilla y causa la muerte al final de la ramilla y aquí vemos un corte en la ramilla sana este es el momento de la eclosión de las ninfas vean ustedes que se aprecia una lanosidad cuando uno lo ve a la contraluz ya que sería el periodo en cual nosotros deberíamos hacer algún tratamiento si es que este es un problema importante las ninfas rápidamente comienzan a a producir una cerosidad ya que nos demarcaría al momento para el control el control de este insecto en un huerto orgánico regularmente es muy bueno bueno a muy bueno ya vemos que las escamas tienen pequeñas perforaciones por donde ha emergido un parasitoide aquí lo vemos un poco más claro y regularmente si levantamos algunas escamas vamos a encontrarnos adentro de él ya los individuos del parasitoide aquí vemos una dos tres escamas parasitadas y acá tenemos al parasitoide que es una fitis parasitando a una escama el control regularmente que encontramos de esto es sobre el 50% del parasitismo uno de los agentes de control natural que encontramos en el huerto y que nos motivó a hacer algunos estudios más específicos fue la tijereta que tiene bastante mala fama pero tiene también un efecto benéfico la tijereta es un muy buen depredador de una serie de insectos acá solamente lo evaluamos en la escama morada vean ustedes como ella raspa y se come las conchuelas a las escamas acá vemos los restos que ella va dejando de su alimentación y aquí abajo vemos cuando analizamos nosotros las fecas de la tijereta vemos pero claramente los restos de en este caso de la escama morada también se alimentaría de la escama de la escama de San José también se alimenta de pulgones también se alimentaría de polillas como lo mencionaba Art también aquí solamente rápidamente una vista de la escama de San José cómo se observa y cómo se ve distinta a la anterior aquí estamos en gorrita negra y las ramillas también cuando son muy atacadas se ven de esta forma y acá vemos distintos momentos de desarrollo del insecto y como cuando levantamos estas conchuelas vemos al insecto en su interior no me voy a referir más allá a la escama de San José la escama de San José tiene cuatro generaciones a diferencia de la escama morada que tiene dos generaciones y estas generaciones se dan entre octubre y marzo de cada año a diferencia que si bien es cierto escama morada está todo el año pero los dos momentos en que tenemos la fase reproductiva que sería septiembre octubre y enero febrero bueno este insecto para todos es muy conocido el burrito de la vid el tecolióptero curculiónido bastante frecuente en los cultivos orgánicos nos encontramos con que las oviposturas las pones en las oquedades del del árbol o ramillas o cualquier oquedad que se encuentre los pelones también bueno de los huevos que ella pone nacen larvas pequeñitas de aproximadamente 2 2,5 milímetros que luego de un periodo de unos meses se transforma en una larva o sea no se transforma sino que crece y podemos observar una larva bien característica con su cabeza sin patas y unas placas esclerosadas en su abdomen en la parte final en el último segmento abdominal que hacen que la podamos diferenciar de otras especies luego de este periodo de aproximadamente 14 meses tenemos el estado de pupa todo esto debajo del suelo y luego tenemos el macho y la hembra de el curculiónido ¿cuál es el problema? de este insecto bueno el consumo del follaje no es relevante en términos de producción solamente nos va a permitir a través de las marcas de consumo de follaje saber si tenemos o no tenemos este insecto en el huerto regularmente no es fácil de ver cuando está adulto y cuando siente algunos ruidos se deja caer y es muy difícil encontrarlo en el suelo también bueno en algún momento de hace un par de años hicimos muestreos de suelo para otro unas calicatas para otro tipo de análisis de riego principalmente y nos llamó la atención de que habían muchas raíces que estaban muertas comenzamos el análisis e hicimos muestreos posteriores y nos encontramos con que la presencia de larvas de burritos en este caso encontramos dos burritos el burrito la vid y un naupactus leucoloma otra especie muy parecida pero observamos que los daños radiculares en las plantas de de nogal eran bastante recurrentes en donde habían larvas pueden observar ustedes esta es una raíz de vid el daño es el mismo si observamos una otra especie el daño es típico de curculiónidos bueno la gran relevancia del daño de curculiónido en raíces radica principalmente en que son heridas que produce el insecto por donde pueden entrar algunas enfermedades que son tal vez claves también para la sobrevivencia del nogal la forma que tenemos de control de este insecto es a través de la aplicación de hongos de tomopatógenos en este caso metarrisa un anisoplae es una técnica de aumentación por inundación de esporas de un hongo seleccionado por inia para el control de este insecto aquí vemos la preparación de este sobre que contiene esporas al cual se le agrega agua con algún surfactante y luego se puede dosificar a través de volúmenes conocidos y llevado al estanque y aplicado en forma dirigida al suelo en cobertera o al follaje si es que esa es la alternativa mi indicación sería aplicarlo en cobertera en forma de drench sobre el suelo bien para resumir y terminar tenemos una serie de bioinsumos que nosotros pudimos utilizar para el manejo de las distintas especies por ejemplo polilla de la manzana y polilla de la algarrobo estas dos aquí arriba tenemos para monitoreo podemos hacer monitoreo con trampas para ambas especies son feromonas distintas y para el control a través de confusión sexual solamente tenemos disponible para la polilla de la manzana podemos aplicar microorganismos por ejemplo bacillus turingensis hay varios productos registrados para agricultura orgánica virus de la granulosis y espinocinas ya las espinocinas son resultados de algunas bacterias productos metabolitos de bacterias también podemos aplicar aceites para polilla algunas arcillas arcillas hay varias ya y utilizar goniosos ligneria el parasitoide que nosotros le indicamos y también utilizar tecograma nerudai como parasitoide de huevos y utilizar la trampa al tronco cabe destacar que todas estas prácticas o tácticas o herramientas de control que tienen un asterisco ya también tienen acción sobre otros enemigos naturales por lo tanto cuando se selecciona qué herramienta seguir hay que tenerlo bastante en cuenta la polilla del del algarrobo bueno las feromonas los bacillus las espinocinas los aceites las arcillas goniosus y tricograma vemos que goniosus actuaría sobre las dos especies para el pulgón del nogal o sea si no tenemos el parasitoide ya trioxis palbios nosotros pudiésemos utilizar alguna de estas herramientas pero son innecesarias porque el trioxis hace el control total pero si en la eventualidad si hay algún brote que y tenemos baja incidencia de trioxis o este no se ha establecido bueno la aplicación de de NIM azaharactina aceite arcilla polisulfuro de calcio para el control de los huevos principalmente jabón potásico y bueno tenemos tres coccinélidos dos coccinélidos muy relevantes la armonia axiridis la chinita arlequín y la chinita de seis puntas la hipodama abriagata crisopela también actúa bastante bien sobre pulgones escama morada tenemos los aceites de arcilla polisulfuro de calcio jabón potásico y afitis el parasitoides que les mostraba que regularmente controla sobre el 50% de las escamas escamas san jose los mismos productos y bueno afitis se repite y acá tenemos tres agentes de control natural encarcia coxidophilus y risobius que controlan bastante bien también a las escamas san jose y para el burrito la vid hoy día podemos decir que en agricultura orgánica el hongo entomopatógeno bioinia para el control de burrito es o sería una alternativa manejo que lo que es clave en el manejo de los insectos en en agricultura orgánica y como norma para cualquier también otro tipo de producción identificar y reconocer correctamente la plaga es fundamental realizar un monitoreo o seguimiento para saber si hay suficientes insectos para poder establecer y tomar la decisión la decisión de manejo ya sin según los umbrales de acción que se han establecido a través de estudios o a través de la experiencia muchas gracias claudio muchas gracias a usted Ernesto la posibilidad de explicarnos esto con tanto detalle para mostrar que efectivamente hay caminos de control de plaga a través de la agricultura orgánica y que respecto a la cual INE además tiene tantos y tantos años de experiencia desde desde que desde que se le llamaba insectario en el paradero 18 de la cruz y ahora en el mismo lugar INE a la cruz ya hemos pasado los 80 años ya de experiencia en aplicación sobre la agricultura sustentable es tal vez un un muy buen galardón que tenemos como instituto de haber empezado con el control biológico por allá por el año 64 cuando se crea Línea pero el año 30 y tanto como insectario y como ministerio de agricultura en el cual estaba inserto también el servicio agrícola y ganadero y los agricultores que fueron los principales proponentes del establecimiento del control biológico en el país y los agricultores